Hoy pasamos de Ucrania a Israel, doctor Fernando, pues hay una fuerte preocupación en el estado hebreo por una oleada de violencia que ha obligado al gobierno a reforzar la seguridad mediante el despliegue de por lo menos 14 batallones, unos 4.000 soldados en las fronteras de Cisbordania y en la franja de Gaza. Y además, el ejército ha vuelto a patrullar esta semana en el centro de Jerusalén y en las principales ciudades de Israel. Doctor Fernando, y es que en menos de dos semanas, Israel ha sufrido tres ataques que han dejado 11 muertos. Esta ha sido la mayor cadena de atentados en zonas urbanas cometidos por árabes de nacionalidad israelí que habían sido condenados alguna vez por sus nexos con el yihadismo y también por palestinos. Los dos primeros atentados ocurrieron a finales de marzo, uno en Beersheba, al sur de Israel, en el que murieron cuatro personas, y el otro en Hadera, una ciudad al norte. Este atentado dejó dos muertos, pero el tercero ocurrió hace una semana en Beneghebrat, un distrito en el área metropolitana de Tel Aviv, y que cobró la vida de cinco personas. Un palestino que cruzó desde Jenin a través de un hueco en la barrera de separación que hay en la frontera con Cisbordania, inmovilizándose en una motocicleta, abrió fuego contra los transeúntes. Este hombre, doctor Fernando, también había sido encarcelado por su afiliación a la yihad islámica. Adicionalmente, el jefe militar de Israel, Avik Kohabi, dijo ayer que las fuerzas de defensa de su país han evitado al menos diez ataques terroristas en las últimas dos semanas, gracias a la inteligencia y las operaciones, y que incluso en este momento están enfocados en frustrar más ataques. Doctor Fernando, compañero, según reportó la agencia de noticias AJN, el sábado pasado las tropas israelíes mataron a tres hombres armados de la yihad islámica palestina, que supuestamente se dirigían desde el área de El Jenin para llevar a cabo un ataque en Israel. Otros dos presuntos pistoleros fueron asesinados durante una redada en la ciudad de Cisbordania el jueves y el domingo por la noche. Agentes encubiertos de la unidad de terrorista Yaman de la policía arrestaron a un hombre palestino sospechoso de planear un ataque terrorista en la carretera de la Ruta 6. Y docenas de palestinos también han sido detenidos por su presunta conexión con los recientes ataques mortales que hablábamos hace un momento. A pesar de esta situación, doctor Fernando, de esta situación crítica de seguridad en Israel, este país se ha comprometido a mantener de alguna manera el estatus quo durante el mes de Ramadán, que ya comenzó el pasado fin de semana, para que los palestinos puedan acudir a rezar a la explanada de las mezquitas, que está ubicada en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Gracias. Gracias.